Explicamos un poquito cómo ha funcionado el concurso, ya sabéis, han sido 13 galas, se han seleccionado 14 mujeres, 14 hombres. La final de hombres se celebró el martes pasado, 14 hombres, ya tenemos a nuestro representante y hoy es la final femenina donde escogeremos, bueno escogerá el jurado, a nuestra representante femenina que viajará al Bacete junto a Dani y nos representarán y esperemos que dejen el pabellón. Bien alto, bien alto, por lo menos como el año pasado que hubo muchísimo nivel allí y bueno ya se sabe lo que hay en el KVC. De hecho es lo que ha dicho Ana, o sea han sido tres meses duros, yo hoy por ejemplo estoy súper contento porque para mí puedo decir que son, ellas sí que son mis niñas, ellas sí que son mis niñas porque las he ido presentando creo que tres, cuatro meses, todas las semanas han sido ellas, ¿sabes? Y a mí especialmente me han sorprendido muchísimo y creo que, como ha dicho Ana, es así, o sea, desde aquí os doy un aplauso a las 14 finalistas de esta noche porque lo habéis currado muchísimo, enhorabuena. Bueno chicos, recordaros que al final del concurso, al final del concurso se realizará la rifa, para la que habéis estado comprando numeritos, todo el concurso, ¿vale? Al final de la gala se realizará la rifa, no vamos a decir cuándo. Al final. Y ahora me tengo que explicar karaoke media. ¿Cómo funciona? Donis, al final. Al final, al grano, si no te preocupéis hijo, que yo soy el cueto. Bueno, karaoke media, ¿cómo funciona? Pues bueno, nos iremos a Albacete en mayo. Sabéis que durante todos estos meses hemos dicho que nos íbamos en agosto, en el fin de semana del 15 de agosto, pero karaoke media ha decidido aplazar la final porque, por falta de concursantes, de karaoke, porque es una mala fecha, para la gente que os dedicáis al mundo de la música, pues es la época de más trabajo, en agosto, ¿no? Donde más dinero se saca, así que la gente no iba. Han decidido aplastarlo a mayo, no se sabe la fecha, correcto, que yo creo que será... Será KVT 2017, chicas. Correcto, será para Pascua más, para el puente del Día del Trabajador, yo creo que será para ahí. Siempre hay un puente de por medio. Y no os preocupéis porque Isma se pondrá en contacto con Dani, con la ganadora de la noche, y nos iremos todos juntos para Albacete a pasarlo súper bien al Hotel Beatriz, en el Spa, que allí lo que menos importa es el concurso, te importa la fiesta que hay y las habitaciones, ¡Viva el ron, viva el roce y viva Albacete! Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Vaya, luego nadie duerme en su cama, a mí de repente me aparece gente en la cama del lado durmiendo, que no sé quién es. Yo amanezco con… Tu habitación en la 111 y amaneces en la 314. Amanezco con amigos en el balcón escuchando lloros en la otra cama. No, en serio, siempre lo hemos dicho. Come el chopper a las 2 de la mañana en la habitación de Iris. Pero es un gran concurso, donde un gran nivel a nivel nacional, hacemos amigos de todos lados, Algeciras, el norte del País Vasco, bueno, del centro de España, de todos lados. Así que yo os animo a que ganen o ganen vuestra representación, amiga, familiar, que vayamos todos. Cuanto más seamos, menos pagamos y mejor lo pasamos. ¿O no? Eso es así, ¿cómo no? Menos pagamos. Me da cuenta, pero no te voy a chillar cada vez que me pises. Bueno, vamos a hablar un poquito de los agradecimientos que hay que dar por este gran concurso. Sí, vamos a decir que hay muchísima gente y muchísimas firmas y muchísimas firmas, como hemos dicho, que colaboran en estos concursos que sin ellos tampoco serían posibles llegar a estas pedazos de finales. En este caso yo voy a agradecer a los artistas invitados, en este caso ha sido Charo, jurados que han estado en este concurso y los que han pasado durante todas las galas que llevamos, que son muchísimas. Yo pido un fuerte aplauso para ellos porque se lo curran semana tras semana. No es fácil poner una puntuación porque hay noches de mucho nivel y es un trabajo chungo, complicado. Muy complicado. Como también es complicado la faena de nuestros concursantes, que se suben aquí, que muchos de los que estamos aquí hemos estado en su lugar. Es un momento de tensión, pero hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo al máximo porque estáis en una final para poder representar a Karoke My Way en Albacete. No estamos hablando de un concurso cualquiera. Así que yo quiero pedir por favor a los concursantes que disfrutéis, de verdad, que disfrutéis hoy, como disfrutéis cada vez que os subáis a un escenario porque es un momento muy mágico. Así que os pido un fuerte aplauso para todos los concursantes que han pasado por aquí. Desde aquí nosotros tres nos aplaudimos a vosotros, vamos, por valientes. Y también que continúen los aplausos porque vamos a aplaudir y a dar las gracias a todas las marcas y patrocinios que la redundancia patrocina este concurso como Marisquería Juan, Crepúsculo, Asador La Cueva, Polideportivo, Albalatel 6, Ayame Studios, Estudios Ismael, Vicente Tristas, Macrioproducción, J.R.L.A.S.A.L.A., Te Cuida, Estudios Albatros, etc. Saldrán todos en las pantallas de My Way. Muchas gracias y un aplauso más fuerte. Venga, va, ahí con energía, que es prontico aún. Somos muchos, que se nos oiga. Hola, también vamos a agradecer, tanto la semana pasada como esta, la currada de los vídeos que han aparecido durante el inicio del concurso, los que van a aparecer durante toda la gala. Quiero agradecer a Iber por este montaje, por este trabajo que ha hecho, que se lo ha currado muchísimo. De verdad, se lo ha currado muchísimo. Y en este caso también a Charo por esa voz también tan de princesa. Sí, sí, que hay que decir que esa voz de los vídeos es Charo. A los dos, sois increíbles, ya lo sabéis. Charo le va a quitar el puesto a Gisela en Disney, ya te lo digo yo. Maravillosa, mi Charo. Eso sí, vamos a pedir... Charo va a quitar el puesto a mucha gente. Aquí nada falta. Cuando se descuiden va a hacer... ¡Ras! Vamos a pedir silencio durante toda la noche, por favor, porque es importante el concurso, es importante que los concursantes se oigan... ¿Se oigan? ¿Se oigan? Que me maten, por favor. Que se oigan y, por supuesto, pues, cuando más atentos estemos, pues, nada, todo mejor. El jurado escucha mejor, mejor puntúan y mejor todo. Exacto, como dijimos la semana pasada, a mí me puede enfadar y mosquear más o menos que habléis cuando yo hable, pero bueno, sinceramente, si no queréis escuchar, no escuchéis. Pero los concursantes, por favor, silencio, ¿vale? Que ellos puedan estar tranquilos y el jurado pueda valorar en condiciones. Sí, son tres, cuatro minutos de canción en los que creo que tanto gente que venís con vuestros compañeros que cantan y todo el mundo se merece un respeto, por lo menos esos cuatro minutos, un poquito de educación y silencio. Luego habláis todo lo que queráis en el descanso. Gracias.